qué tal amigos soy el chef javier y hoy vamos a hablar un poco de humo y es que el humo también es un condimento para la carne el humo no necesariamente y ahumar no necesariamente significa pasar muchas horas en relación con una pieza de carne 8 12 16 hay platos que lo requieren por la complejidad de los cortes que por lo general son cortes muy duros pero el humo también se nos puede servir para generar sabor en algunas partes determinadas del plato en este caso yo les voy a enseñar un equipo que sirve para ahumar y este humo llega a la comida a través de una campana que nos ayuda a generar la atmósfera de humo esto se coloca en esta parte y se pone en la parte final a la hora de servir el producto esto nos va a ayudar a darle notas de humo muy rápidas muy ricas y nos va a ayudar también para generar esa expectativa en frente de nuestros comensales para el día de hoy voy a trabajar con una madera de manzana qué características de esta madera es que viene muy fina porque debe de ser adecuada por supuesto para el equipo que vamos a trabajar el día de hoy en este ahumador yo coloco un poco de manzana luego coloco un poco de fuego apacho el botón y empiezo a generar humo eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer un carpaccio de res y para este carpaccio de red vamos a hacer lo básico voy a dorar un poco mi carpaccio lo voy a dejar enfriar luego lo voy a cortar en las casas y voy a acompañar mi plato con algunos otros ingredientes pero lo importante es que veamos y entendamos que el humo es un condimento para darle sabor a los platos y no necesariamente pensemos en humo para esas cocciones prolongadas entonces vamos a ahumar y 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 bueno y de esa manera sencilla espero que hayan visto cómo se puede generar el humo recuérdense que el humo no necesariamente es para cocciones prolongadas en este caso sólo para dar sabor yo con eso me despido entre todo este humo y los veo en la próxima cápsula mi nombre es javier soy el chef javier y hasta la próxima